Bueno, pues por fin llegamos a la tercera ubicación de Andytown Coffee Roasters. Estamos aquí a media cuadra de la playa y afortunadamente encontramos el Bellavista Café de Chiapas para probarlo aquí del mostrador. Entonces recibimos una tablita de muestra con un espresso y un cappuccino. Entonces estamos a punto de probarlo con su agua mineral y veamos qué tal. Tiene una acidez bastante agradable. No abruma el paladar. Encuentro así como miel, un poco de durazno, caramelo. Está muy rico, está balanceado. Creo que debe estar bastante sabroso con leche. Me encanta encontrar café mexicano que lo saben preparar, que lo saben tostar. Eso significa que entienden bien el café, ya que entienden varias partes del mundo. Y está muy rico. Vamos a ver este cappuccino. Fue justo lo que pensé. El café está tan rico este cappuccino. Va tan bien con la leche porque todo ese cuerpo que sentí en el espresso, esa acidez que no es tan brillante, con el café se vuelve dulce. Entonces este no necesita, si normalmente lo tomas con un poco de azúcar, es un café que no necesita nada de azúcar porque ya la misma leche acremada y mezclada te da ese dulzor que necesita para disfrutar algo más cozy, más para acompañar tus panecitos si eres amante de un café mezclado con leche. Definitivamente uno de mis mejores descubrimientos últimamente. No sé cómo me había estado perdiendo estos tostadores. Hace mucho que leí sobre ellos y se me perdieron en el radar y de repente voy buscando qué visitar. Me acordé que estaban acá por la playa, ya en el área de San Francisco, pero por el lado de la playa, muy cerquita del zoológico. Y aparte que tienen sus pastries que ellos cocinan todo. Por ejemplo, esto está relleno de una mermelada casera y es gluten free. Vale la pena. Entonces, muy contenta con este tour que hice el día de hoy de Andytown Coffee Roasters. Y gracias por acompañarme. Ojalá tengan la oportunidad de venir. Bye. Gracias. Gracias por ver el video.